Hoy les comparto una leyenda viajando en mi nave hasta San Luis Fotosí. Es un poco corta pues se ha ido perdiendo por la eliminación y transformación del lugar. La leyenda del Callejón de las Manitas llegó a ser una de las más famosas en algún tiempo, ahora olvidada por las nuevas generaciones que no conocerán ese terrible lugar. Se cuenta, se dice que era el año de 1780 cuando llegó a la ciudad de San Luis Fotosí un sacerdote que atraído por el benigno clima y por la hospitalidad de la gente decidió quedarse a vivir ahí. También, para el clérigo, resultó fácil encontrar trabajo como profesor en uno de los mejores colegios de aquel entonces. Un día después de regresar de uno de sus viajes de peregrinaje por los pueblos vecinos, fue cruelmente asesinado por los dos mozos que lo acompañaban. Al regresar a su casa el sacerdote, fatigado por la jornada, decidió irse a descansar temprano, mientras los mozos se encargaban de los caballos y las mulas. Según la versión de los mozos, ellos terminaron sus labores y salieron para sus casas, pero como ya era muy tarde, decidieron regresar y al llegar de nuevo a la casa del sacerdote, se encontraron con el terrible escenario del padre asesinado y todo ensangrentado. Al principio los jóvenes simplemente relataron que al llegar habían encontrado al padre ya muerto, sin que pudieran ver a los asesinos, pero la gente comenzó a sospechar. Y luego de intensos y rudos interrogatorios por parte de las autoridades a los dos incriminados, estos confesaron su crimen e indicaron el lugar donde habían ocultado el dinero y habían robado al sacerdote y el arma con que lo habían asesinado. Pero ellos aseguraban que no había sido el robo al móvil del crimen, sino vengarse por el mal trato que les daba el sacerdote. Aún así, fueron sentenciados a muerte y una vez ejecutados, se le cortaran las manos a los cuerpos para que fueran exhibidos como escarmiento para el resto de la población. Las manos de los criminales se colgaron del muro exterior de la sombría casa del callejón solitario y triste donde vivía el sacerdote asesinado. Desde entonces se les llamó el callejón de las manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, empezaba a rezar y a santiguarse y no cesaban de hacerlo hasta que salían de él. Aún después de retirar las manos del callejón con cierta frecuencia, de manera sobrenatural, estas volvían a aparecer y a pesar de que con el paso del tiempo, todo el entorno se transformó pues, el callejón fue eliminado por tan tétrica leyenda. Se dice que en ocasiones se pueden ver las manitos flotando en el aire y un sacerdote que desaparece pasando la calle donde quedaba el callejón de las manitas. Si van a San Luis Potosí, ¿buscarías las manitas flotadoras? ¡Suscríbete al canal!